Jackie Bracamontes publicó su libro autobiográfico La pasarela de mi vida hace ya 5 años, sin embargo en estas últimas semanas su nombre se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales. Esto sucedió después de que Elizabeth Gutiérrez por primera vez hablará acerca de lo que Jackie escribió sobre su romance secreto con William Levy, mientras él aún andaba con Elizabeth. Elizabeth Gutiérrez acerca del libro de Jackie dijo lo siguiente, para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así, también pienso que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo. En su libro literalmente Jackie le dijo a Elizabeth Gutiérrez que solamente se embarazó de su segundo hijo para amarrar a William Levy. Esto por supuesto no le pareció nada correcto a Elizabeth y en la entrevista agregó, yo solo tengo dos hijos y si te preguntas por esa persona no sé cuántos, pero definitivamente tiene más de dos. Lo cierto es que en su libro Jackie Bracamontes narra diferentes anécdotas de su vida respecto a su romance con William Levy. Jackie cuenta que desde un inicio todo fue a una fiesta, él la hacía reír bastante. La actriz nos cuenta que un día William Levy la llevó a su casa, cuando se despidieron él le dio un beso en la boca, lo que en un primer momento puso a Jackie muy muy nerviosa. Jackie dice que ella lo paró en seco y le dijo que él tenía a una mujer y a un hijo. Después de esto Jackie relata lo que William Levy le dijo. Al parecer él ya tenía tiempo separado de Elizabeth, por lo que William y Jackie terminaron saliendo, simplemente para ver qué pasaba. La presentadora reconoce que al poco tiempo ella se ilusionó bastante, sin embargo todo cambió de un día para otro. Cuando William Levy se acercó a ella y le dijo que su mujer estaba embarazada nuevamente, Jackie Bracamontes admitió que esto la tomó por sorpresa. Con sus propias palabras en su libro Jackie escribió, a pesar de haberme jurado que había terminado con ella, ahora resultaba que estaba esperando un hijo suyo. Los tiempos no cuadraban, lo complicado fue seguir actuando y besándolo desde que ya no había nada entre nosotros. Cuando Jackie dio a conocer este libro por primera vez, por supuesto que fue muy señalada. A ella le decían que cómo había sido posible que hablara de esos temas, cuando no tenían absolutamente nada que ver con su biografía. Como si lo hubiera hecho a propósito, para darle en toda la cara a Elizabeth nada más. Esto hizo que Jackie Bracamontes, a través de una pequeña entrevista con People en Español, se justificara diciendo, por allá del 2017, lo siguiente. En mi libro yo solamente cuento lo que he aprendido, con lo que me he tropezado, lo que he llorado y lo que he sufrido. Me he equivocado muchísimo, entonces yo aprendo de esos errores. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.